Le pregunté por qué no me quedo a conocer, porque estaba deprimido y quién sabe qué. ¿Pero ya de hora que está aquí en Texas? Le dije que si viene aquí a Estados Unidos, aquí estoy. Si quiere pasársela conmigo, le dije que aquí estoy. Digo que ahorita no sabe cuándo ir, cuándo va a venir porque no tiene dinero. Es que viajar no es cualquier cosa, la gente piensa que viajar es algo como sin chiste, pero mucha gente allá cuando les preguntaba que venía a Estados Unidos, decían, oh, wow, yo quiero ir a Estados Unidos, que nunca han venido aquí. Es como al revés, yo nunca fui allá. ¿Y aquella chava de allá, la que le dio su Instagram, nunca lo aceptó? No, nunca me aceptó, no sé por qué. ¿Y la chava con la que se masajeaba de New York? No, Chicago. No, yo no quiero.